Y esto es para todas las lolitas de La Cubana Rompe la timba tumba que tumba tumba la tumbadera Están tocando la plena que baila Lola la coquetera Bailando plena está Lola que Lola, Lola la coquetera Los músicos le gritaron que rompen, rompa la tumbadera Rompe la timba tumba que tumba tumba la tumbadera Están tocando la plena que baila Lola la coquetera La plaza se está llenando todos son gente de la candela Porque ella estaba bailando que Lola y Lola la coquetera Rompe la timba tumba que tumba tumba la tumbadera Están tocando la plena que baila Lola la coquetera Rompe la timba tumba que tumba tumba la tumbadera Están tocando la plena que baila Lola la coquetera Estaba bailando plena que Lola, Lola la coquetera Los músicos le gritaron que rompe, rompe la tumbadera Rompe la timba tumba que tumba tumba la tumbadera Están tocando la plena que baila Lola la coquetera Negrita ten más cuidado cuando festeje la tumbadera Que se te rompe la tanga que baila Lola la coquetera Rompe la timba tumba que tumba tumba la tumbadera Están tocando la plena que baila Lola la coquetera Ay, 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 qué sabor Pero viste cómo hizo Blu Y escuchar hombre Ay, ay, ay Sube Rompe la timba tumba que tumba tumba la tumbadera Están tocando la plena que baila Lola la coquetera Rompe la timba tumba que tumba tumba la tumbadera Están tocando la plena que baila Lola la coquetera ¡Uh! ¡Claro que sí! ¡Esto es Cuba de acá! ¡Ahora sí! ¡Es Cuba de acá! Se agita la gente Se pone a bailar Se llena la pista Si la cumana empieza a tocar Se agita la gente Se pone a bailar Se llena la pista Si la cumana empieza a tocar ¡Ay, yo no sé lo que ha pasado! ¡Ay, yo no sé lo que ha pasado! ¡Se lo digo escúcheme! ¡Esta gente está gozando! Se ponen todos de pie Lo han tomado por un brazo Lo han traído pa' bailar Dicen que lo está gozando Eso me lo va a probar Se agita la gente Se pone a bailar Se llena la pista Si la cumana empieza a tocar Se agita la gente Se agita la gente Se pone a bailar Se llena la pista Si la cumana empieza a tocar ¿Por qué me agarra esa nena? No me la agarra y usted, no que no Y por qué usted me la toca No me la toque y usted, no que no Si la llevo pa' la pista Yo se la voy a quitar, verá Porque estoy entrepadao No ve que es cumanacá ¡Oh! Oye tú ponle una bomba en la boca Segundario para que explote Bueno, momento de swing Andando Se agita la gente Se pone a bailar Se llena la pista Si la cumana empieza a tocarte Se agita la gente Se pone a bailar Se llena la pista Si la cumana empieza a tocar Ay, las chicas vienen llegando Dispuestas a sacudir La cumana está sonando Está cantando Martín Venga, venga, el carepa a la pista Si sabe, demuéstreló Esto se baila sabroso Así como bailo yo Se agita la gente Se pone a bailar Se llena la pista Si la cumana empieza a tocar, tocar, tocar Se agita la gente Se pone a bailar Se llena la pista Si la cumana empieza a tocar Si la cumana empieza a tocar Porque me agarras La cumana caos Con mucho swing Cuando era una bebita Y ahora que cumple quince Quiero que esto se repita Yo me encargo a bailar Yo me encargo del asado Del vino y de la cerveza Y entre todos los muchachos Le hacemos una linda fiesta Le vamos a hacer la fiesta A tu hermana La vamos a pasar bomba Con tu hermana Trajimos una cosita Pa' tu hermana Pa' tu hermana Ay, que loca va a quedar Le vamos a hacer la fiesta A tu hermana La vamos a pasar bomba Con tu hermana Trajimos una velita Pa' tu hermana Apaguenle las luces ¿Quién la quiere soplar? ¿Quién la quiere soplar? ¿Quién la quiere soplar? ¿Quién la quiere soplar? Soplar, 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 soplar Seguimos bailando Pensar que colgaba fotos De Miquel y del Patito Y ahora cuelga mi foto La de Pablo y Danielito Le vamos a hacer un regalo Con el flaco y el Aníbal Pa' que no traiga la media Le compramos un portalía Le vamos a hacer la fiesta A tu hermana Y la vamos a pasar bomba Con tu hermana Trajimos una cosita Pa' tu hermana Y que loca va a quedar Le vamos a hacer la fiesta A tu hermana Y la vamos a pasar bomba Con tu hermana Trajimos una velita Pa' tu hermana Apaguenle las luces ¿Quién la quiere soplar? ¿Quién la quiere soplar? ¿Quién la quiere soplar? ¿Quién la quiere soplar, 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 soplar? ¡Morgón! La cuman hasta la muerte ¡Qué Morgón! La cuman hasta la muerte Le vamos a hacer la fiesta A tu hermana La vamos a pasar bomba Con tu hermana Trajimos una cosita Pa' tu hermana Pa' tu hermana Que loca va a quedar Le vamos a hacer la fiesta A tu hermana La vamos a pasar bomba Con tu hermana Trajimos una velita Pa' tu hermana Apaguenle las luces ¿Quién la quiere soplar? Y bueno, arranquemos Sopla, soplá La manito arriba No es un asalto Nada Yo soñaba con que vayan a mi funeral Para ver si la gente después era en serio Y entender que para todos es algo normal Y mirar escondidos que puede pasar Yo también No, tú no Yo también Yo también No, tú no ¿Por qué? Porque yo Yo soñaba con vivir en un mundo mejor Donde uno esté listo a cortarte la mano Un gran mundo lleno de odio Y sin amor Y mirar Escondidos que puede pasar Yo también No, tú no Yo también Ah, no, 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 no Yo también Ya te dije que no ¿Por qué? Porque no Ah, bueno Mirale, dale la cumana Mirame, burrita Mirale, dale la cumana Cumana, cumana La manito arriba No es un asalto Yo soñaba con que vayan a mi funeral Para ver si la gente después llora en serio Y entender que para todos es algo normal Y mirar escondidos que puede pasar Yo también No, tú no Yo también No, tú no Yo también No, tú no Me pergué Me pergué Agua Yo soñaba con vivir en un mundo mejor Donde uno Donde uno Este listo a cortarte la mano Un mundo lleno de odio y sin amor Y mirar Escondidos que puede pasar Yo también No, tú no Yo también Ay, yo, 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 yo Yo también No, tú no Me pergué ¿Por qué no? Agua La manito arriba No es un asalto Estamos perdidos Agua Mira que lindo La selección Todo empezó aquella tarde Cuando a la morocha Después de un par de cartitas La fui a visitar Qué divino Qué divino Me tomé Como diez bondí Y en medio de la fiesta Apareció el tío Qué lío No pude escapar Eso ni ahí se compara Cuando fui de picnic Picnic Y en el medio del verdín Empezó a llover Junté los refuerzos de salame Y la caja de vino Llegó la policía Y empecé a correr Cruzando la vía Te juro Que yo no vi el tren Y ahora estoy aquí Sentado en una nube Ya soy un ángel Un ángel Un ángel No puedo volver Y desde aquí Te doy Solo un consejo hermano Pida bien tu vida Que en el cielo No existe el placer Porque en el cielo No hay vino y cebesa No hay milanesas No hay pizza y café Porque en el cielo No hay plantitas verdes No hay tortas fritas No hay coca ni hojillas Esta historia continuará Escucha Y cuando llegué al paraíso Hablé con San Pedro Yo quería un poco de vino Y una mujer Paco Pa' comer Pero San Pedro Enojado Me dijo Hijo mío Si querés Joda mi amigo Habla con Moisés Jaja Y tanguero viejo Moisés me dijo Que en el cielo No existe el placer Porque en el cielo No hay vino y cebesa No hay milanesas No hay pizza y café Porque en el cielo No hay plantitas verdes No hay tortas fritas No hay coca ni hojillas Pedir a tu hermana Dale la cubana No quiero mami Mira que es tarde Ya no me insistas No me provoques así Mira que pronto Se agra de día Ya no le puedo mentir Ella sospecha de mí Ella no luce feliz Me parte el alma Ver que se calla Para seguir junto a mí Temo decírselo todo Temo herirla hasta el alma Porque el amor cuando acaba Necesita palabra Temo decírselo todo Temo que pierda la calma No quiero ver su mirada Llena de hiel por el odio Te lo ruego Mira que es tarde Y ella reclama Que no le quiera cumplir Porque no sabe Que entre tus brazos Rindo mi cuerpo a morir Ella me espera dormida Ella procura fingir Que nada pasa Y todo calla Para seguir junto a mí Temo decírselo todo Temo herirla hasta el alma Porque el amor cuando acaba Necesita palabra Temo decírselo todo Temo que pierda la calma No quiero ver su mirada Llena de hiel por el odio ¡Ana! ¡No insistas! Tengo decírselo todo Tengo que pierda la calma Ella me espera dormida Ella procura fingir Tengo decírselo todo Tengo que pierda la calma Yo soy su hombre Y ella reclama Que no le quiera cumplir Tengo decírselo todo Tengo que pierda la calma Mira que es tarde Ya no me insistas No me provoques así Tengo decírselo todo Tengo que pierda la calma Me gustas mucho Me llenas tanto Pero no podemos seguir Comenta por ahí ¿Qué me tuviste? Tengo decírselo todo Tengo que pierda la calma Ella no sabe Ella no sabe Que entre tus brazos Rindo mi cuerpo a morir Tengo decírselo todo Tengo que pierda la calma Yo soy su hombre Y ella reclama Que no le quiera cumplir Tengo decírselo todo Tengo que pierda la calma Mira que es tarde Ya no me insistas No me provoques así Tengo decírselo todo Tengo que pierda la calma Me gustas mucho Me llenas tanto Pero no podemos seguir Anda Disfruta Y acá estoy Con el respeto de siempre Las penas vienen y van Vinieron penas contigo Para vivir al edad No me voy a morir Sin ti Con todo y penas Te digo Recuerda que existe el sol Aunque esté el cielo nublado A mí me gusta el amor A mí me gusta el calor Y no Por salir sola a tu lado Me voy Me voy Y no vuelvo nunca Para nada Es el final de una Mascarada Me voy Y no vuelvo nunca Yo también Para nada Negrita del alma Es el final de una Mascarada Música Las penas vienen y van Si tú las dejas Te acaban Yo no las voy a dejar Y ahora mismo voy a Mandar Las penas a donde estaban Música Recuérdame sonreír Que ahora tenga amargura Ya estuvo bien Ya estuvo bien De sufrir En esta vida Hay que Robar La verde Si la madura Me voy Y no vuelvo nunca Para nada Es el final de una Mascarada Bebé Y no vuelvo nunca Yo también Para nada Negrita del alma Es el final de una Mascarada Música Bueno mami Vamos para ahí Música Me voy Y no vuelvo nunca Yo también Para nada Negrita del alma Es el final de una Mascarada Mejor vivir alejado Vinieron penas contigo Y el sol no sale a tu lado Me voy Y no vuelvo nunca Para nada Es el final de una Mascarada Contigo aprendí a sufrir Vivir penas y amarguras Contigo probé las verdes Y las maduras Me voy Y no vuelvo nunca Para nada Es el final de una Mascarada Me voy Me voy Y no vuelvo nunca Para nada Es el final de una Mascarada Música 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 Quítate la máscara Que allá en la isla Se acabó el carnaval Gracias por todo Gente Es la Pumana Ok Más loca Que nunca Pumana Pumana Hay una chica Hay una chica que me gusta Que me mata Me enloquece Cuando la veo bailar Ella mueve la colita Y también la cinturita Siempre de aquí para allá Hay una chica que me gusta Que me mata Ella me enloquece Cuando la veo bailar Ella mueve la colita Y también la cinturita Siempre de aquí para allá Que bebé Ella deja fe a todas las muchachas Chachas Chachas Si me diera un beso De que me imagino Yo me pongo loco 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 Que bebé Ella deja fe a todas las muchachas Chachas Chachas Si me diera un beso De que me imagino Yo me pongo loco Esa muchacha me dio Un beso en el corazón Y mi canción yo le entregué Para robarle su amor Esa muchacha me dio Un beso en el corazón Y mi canción yo le entregué Para robarle su amor Hay que beber Ella deja fe a todas las muchachas Chachas Chachas Si me diera un beso De que me imagino Yo me pongo loco 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 Que bebé Ella deja fe a todas las muchachas Chachas Chachas Si me diera un beso De que me imagino Yo me pongo loco Cubana Hasta la muerte Aguante la cubana Hay una chica Hay una chica que me gusta Y la chica que me gusta Y la chica que me gusta Un beso en el corazón Un beso en el corazón Y mi canción yo le entregué Para robarle su amor Ella deja fe a la chica que bebé Ella deja fe a todas las muchachas Chachas Chachas Si me diera un beso De que me imagino Yo me pongo loco 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 Que bebé Ella deja fe a todas las muchachas Chachas Chachas Y si me diera un beso De que me imagino Yo me pongo loco ¡Cumala, cumala! ¡Cumala, cumala! Mira que lindo El Quiritero Arrancando cabeza Se ha escapado un presidiario, su foto salió en los diarios Anda suelto por ahí Pensando estaba preso, se dio cuenta del hecho Y escapó para vivir Aventuras pasajeras, con amantes verdaderas, reinado en la pensión Me tapalo ya la bolsa, no se le escapa ninguna mente fría matador Recompensa no han pedido, él no es un asesino, es un tipo cazador Y no deja títere, títere con cabeza Y no deja títere, títere con cabeza Y no deja títere, títere con cabeza El titítero, amante de profesión Y no deja títere, títere con cabeza Y no deja títere, títere con cabeza Grande Lo han visto por varios lados, pero no lo han atrapado Él no volverá a caer Hoy es libre como el viento, rápido palomatados Y no duerme por tener Aventuras pasajeras, con amantes verdaderas, sin discriminación Me tapalo ya la bolsa, no se le escapa ninguna mente fría matador Morenas, altas y rubias, petizas, gordas y flacas Otra viento de ocasión Y no deja títere, títere con cabeza Y no deja títere, títere con cabeza Y no deja títere, títere con cabeza El titítero, amante de profesión Y no deja títere, títere con cabeza 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 El titítero, amante de profesión En la sala de un hospital A las nueve y cuarenta y tres Nació Simón Es el verano del cincuenta y seis El orgullo de don Andrés Por ser varón Fue criado como los demás Con mano dura, con severidad Nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar La misma cosa que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser Un gran varón Al extranjero se fue Simón Me gusta casa, se le olvidó Aquel sermón Cambió la forma de caminar Pasaba falda, lápiz labial Y un cartero Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya que error Y una mujer le habla al pasar Le dijo hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces Yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón No se puede corregir A la naturaleza Pa' lo que nada se dobla Jamás un tronco endereza Se dejó llevar Se dejó llevar Por lo que dice Jamás un tronco endereza Jamás un tronco endereza No te quejes No te quejes Andrés No te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprende a hacer limonada No se puede corregir No se puede corregir Pa' lo que nada se dobla Jamás un tronco endereza No se puede corregir 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 a la naturaleza, malo que nace logrado, jamás un tronco endereza. Y mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco, Simón ya ni le escribía, Andrés estaba furioso. No se puede corregir a la naturaleza, malo que nace logrado, jamás un tronco endereza. Por fin hubo noticias de donde su hijo estaba, Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada. En la sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del ochenta y seis, al enfermo de la cama diez, nadie lloró. No se puede corregir a la naturaleza, malo que nace logrado, jamás un tronco endereza. Hay que tener compasión, basta ya de moralejas, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No se puede corregir a la naturaleza, malo que nace logrado, jamás un tronco endereza. El que nunca perdona, tiene destino cierto de vivir amargos recuerdos en su propio infierno. No se puede corregir a la naturaleza, malo que nace logrado, jamás un tronco endereza. No se puede corregir a la naturaleza, malo que nace logrado, jamás un tronco endereza. No se puede corregir a la naturaleza, malo que nace logrado, jamás un tronco endereza. No se puede corregir a la naturaleza, malo que nace logrado, jamás un tronco endereza. No se puede corregir a la naturaleza, malo que nace logrado, jamás un tronco endereza. No se puede corregir a la naturaleza, malo que nace logrado, jamás un tronco endereza. No se puede corregir a la naturaleza, malo que nace logrado, jamás un tronco endereza. No se puede corregir a la naturaleza, malo que nace logrado, jamás un tronco endereza. Solo esperaba amor, solo esperaba amor de ti Y ahora tú quieres volver, de ti no quiero, ya nada sabes Tiempo de papel, en frente no me juego aquel Cuando yo te amaba, tú me despreciabas, ya todo acababa Solo esperaba amor, solo esperaba amor de ti Ay dime, 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 dime por qué mataste el amor aquel Tiempo de papel, en frente no me juego aquel Como un muñeco, como un muñeco, como un muñeco de papel Solo esperaba amor, solo esperaba amor de ti Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, por tu bien no vuelvas más a mí Tiempo de papel, en frente no me juego aquel Es la historia de un amor, que solo yo te pude dar Solo esperaba amor, solo esperaba amor de ti Imposible, imposible, olvidar el pasado, no me vas a convencer Tiempo de papel, el perdedor de juego aquel Como un muñeco, como un muñeco, como un muñeco, como un muñeco de papel Anda 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 Pechucho Divino Pechucho 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 Se porto divino Se porto pechucho Ella baila plena, sin parar, siempre está la suya Y a manito arriba, está la cumana ¡Vamos todos! ¡Ey! 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 Se porto divino ¡Ey! Se porto pechucho Se porto pechucho ¡Ey! 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 Se porto divino Se porto pechucho ¡Ey! ¡Ey! Se porto pechucho Ella baila plena, sin parar, siempre está la suya En la baila plena, sin parar, es como la hermana Y si van de fiesta por ahí, buscan la cumana En la baila plena, sin parar, es como la hermana ¡Cumana! 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 Se porto pechucho Ella baila plena, sin parar, siempre está la sollo ¡Unga! 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 ¡Se piro en la catanga! ¡Vamos! ¡Vámosle! ¡Jagusten! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video